¡Bienvenidos a F-NOWS! La Catrina Mexicana es uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana. Esta figura femenina tiene más de 100 años de historia. Este personaje, en sus inicios, surgió como una burla a los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres. ¿Quieres saber un poco más sobre ella? Quédate para conocerla. La historia de la Catrina en México empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban a la solución del país como a las clases privilegiadas. Los escritos, redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos, se empezaron a reproducir en los periódicos llamados De Combate. Años más tarde, La Catrina, creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, originalmente se llamaba la calavera garbancera. Esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo. El garbancero era aquel que a pesar de tener sangre indígena, pretendía ser europeo y renegaba a su propia cultura. Situación que el ilustrador condenaba Por ello, su calavera con sombrero representa al que pretende aparentar lo que no es. Años más tarde, en 1947, la influencia de la obra de Posada le llegó a Diego Rivera, quien adaptó el concepto bautizándola como Catrina, y le añadió nuevos atributos, ropa, porte y elegancia, como se puede ver en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Allí se puede ver, a la izquierda, una versión infantil de Diego Rivera. Por detrás, no podía faltar la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo. En la actualidad, la Catrina sigue siendo una invención popular y ha salido de los límites del lienzo, o el grabado, para ser parte de la cultura viva mexicana. De sus usos y costumbres, pues se ha vuelto artesanía que resalta la riqueza formal y espiritual del país. Las Catrinas también estuvieron acompañadas por calaveras literarias, que son composiciones en verso que en vísperas del 1 y 2 de noviembre se suelen escribir como otra de las manifestaciones de la cultura popular, para hacer burla tanto a los vivos como a los muertos. Así como recordar que todos nos vamos a morir. Están escritas con un lenguaje satírico o burlesco y son textos muy breves que reflejan el espíritu del mexicano, frente a la idea de abandonar este mundo. Ahora que sabes un poco más acerca de la Catrina, cuéntanos, ¿escribirás alguna calaverita este año? Déjala en los comentarios. ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!